¡Suscríbete al canal! Apoyaba, relucía, todo oro, lo que pisaba valía De adentro se veía la jaulita que quizá todos querían Lo último en la tecnología, el estreno de diseño, la moda al día Pero la libertad no tiene precio, es muy valuable Solamente la vendería un necio, la libertad vale tu sangre Es todo lo que tengas, eso es tu mayor tesoro Tu libertad, aunque a veces uno extrañe esa jaulita de oro ¿Cuánto, cuánto vale tu libertad en quilates? Dime cuánto, cuánto vale mi libertad No me va a comprar con tu jaulita de oro No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no ¡Eh! 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 ¡ Pero nadie miente a su corazón y mucho menos lo engaña tu paladar Siempre recordará el sabor de lo prohibido No quieras volver atrás creyendo olvidar lo vivido ¿Cuánto, cuánto vale tu libertad en quilates? Dime cuánto, cuánto vale mi libertad No me va a comprar con tu jaulita de oro Si tus alas abrieron afuera de los barrotes No habrá nada allá adentro que tu alma alborote No encontrarás en tu jaula ni cielo ni cordillera No encontrarás en tus lujos infinitas praderas No encontrarás tu canto, el eco de las montañas Como no es bueno el diablo ni pierde sus mañas No hay donde cobijarse, no hay seguridad aquí afuera No asisten mis sedas, ni colección otoño o primavera Solo existe la conciencia de quien vuela entre las nubes Sin importar siquiera, si está bajando o si sube Que seguro sería vivir en la jaula de oro Que seguro sería estando triste Estando solo, sin sorpresa y sobresalto Sin asuntos repentinos Sin el temor, sin el espanto Viviendo sin estar vivo Encontrado pero perdido Incierto destino, navaja de doble filo Vamos, entra el castillo Botaron la llave, cerraron el pestillo Dime cuánto, cuánto vale Tu libertad Enquilates Dime cuánto, cuánto vale Mi libertad No me va a comprar Con tu jaulita de oro Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, eh, eh ¡Ey! 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 ¡Ey!